El Cata de Cabeza Hace muchos años En el ámbito de Cabeza En el ámbito de Cabeza Te desespero Un ámbito de la Máscara Es algo así Tranquilos... no se preocupen Un segundito La pregunta es esta Yo estoy en Re Mayor Entonces... Un porno Un paseo de gallinato O una cumbia Entonces un guitarrista la pregunta es, ¿usted cree que este tipo de acompañamiento tiene influencia de la música de Matamor? esa es la pregunta, tranquilo más que no se preocupe si por el coentro no se como... cantame una canción ¿Pico? 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 Este golpe lo tenía un costeño Julio Velasco, ¿no? ¿Pero él vive todavía? ¿Pico? ¿Sí? ¿Pero yo una entrevista hace dos meses? Entonces, él se lo enseñó a Johnny Ferrer, que fue un museo también, que tiene un museo ¿Ese... cómo se llama esto? ¿Qué va a llegar todo? Por ejemplo, el Puyereque, ¿no? Eso, claro Eso no se hizo más mucho Entonces, eso no se conoce como Puyereque, eso es más Puyereque Puyereque Esos son los ritmos que dan en la... donde uno va a grabar, ¿sí? Sí, claro, pero eso de Puyereque no es así, no 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 se Puyereque Pues yo hablo tradicional, desde allá, de Valencia Bueno ¿Ladie comes? ¿Ladie? ¿Ladie? No, no No, no No, no ¿Ladie? Ay, 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 ay Mirá, me equivoca de bağña Es el que yo tengo, sí No Ay, 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 ay 後é Mirá, me equivoca de bağña Ay, ay, ay Mirá, me equivoca de bağña y eso te pasa niñas pero eso eso es lo que llaman merengue o le llaman bulla o bambuqueado perdóname la pregunta, ¿tú eres el costeño? sí señor, de que parte, de Santa Marta pero toda mi vida he vivido en Bogotá pero tiene el acento si ustedes no pierden el país no son pais bueno no importa pero el que vive si han vivido en Medellín son treinta y pico años o cuarenta o cincuenta pues se le pega entonces miren todo esto todo esto sistema va un poco de un suceso pero el otro paseo o un porro o una cumbia es el que voy a decir el matamorre exacto si usted canta su son de la locura o cualquier son eso vamos a cantar ahí no le digo siga o ese son son muy todos o sea ahí puede cantar eh le decían ya yo soy de tu mundo tu mundo que la marina me venía cuando me marchó me estaba en la boca la 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 ve ese son ah bueno pero hay hay variantes yo estoy haciendo variantes en el bajo pero todo eso nos influenció los tríos cubanos sobre todo de los años 30 y 40 que llegaron aquí también a colombia la barraquilla cartagena bogotá medellín todo eso o sea es eso porque yo entrevisté a julio bobea entonces ¿de dónde sacaron ellos ese acompañamiento? de la música cubana pero como la guitarra no es la que determina la estructura no porque usted me dice eso aplica para cumbia para porro para paseo pero los tambores los instrumentos de percusión si determina la forma musical pero si yo decía que huyereng eso huyereng en la costa tradicional eso es muy negro o sea entonces por ejemplo yo voy a tocar con huyereng esos son huyereng pero tradicional típicos pero la industria discográfica en esa época no conocía la música tradicional del tono entonces eso le colocaban ahí nombres y José Barrofuera también que puso y que chandé bueno estas son unas discusiones largas que no vamos a entrar aquí porque ni hablaron del tío Colombia pero bueno ya no hay tiempo pero muy importante porque imagínate que nosotros estamos aprendiendo también no, no, no eso es eso pero que hacemos una cosita ahí que no sea pues movida si no quieres que le haga pero es decir las canciones que teníamos anterior como el tío como el tío vieja y muchas veces tiene sus contratos con otro tipo que tienen entonces como los dos y como los dos el tío Colombia ya los conocen no, es que lo que pasa es que nosotros francamente nos conocieron más afuera del exterior que acá sí, pero ahora sí tenemos un gran esmódico claro pero tenemos muchas muchas escuchadas en el caballero en el caballero en el caballero en el caballero cantemos una espalda de lo que sea una mentico sí una mentico sí cuando pase el tiempo y mi voz se apague muy calladamente yo, yo te cantaré cuando estemos viejos dulce amor la vida tu cabeza blanca tendrá en cada cara una bendición y y tu mano suave me conmigo y en mí me cruzará mi frente y mi boca musulía cansada de besos de amar amor cuando estemos viejos no habrá falta el cielo nuestros lindos ojos el sol y la luna para mí serán y por eso quiero dulce amor la vida que los años pasen y llegar a viejos para amarnos no habrá falta no habrá falta que viene bueno aquí me surgen varias preguntas hasta usted tenía influencia de los tribos mexicanos en la armonía si sabe la pregunta que hago si si sabía como usted fue autodidacta usted estudió acorde de séptima y el compañero mío ni yo nunca el maestro Luis Oligio bueno que fue un músico y un maísta y un maísta mucho tiempo director de Sanolón cuando era esta época que le estoy nombrando entonces un día llegó una regista que no le quiero decir el nombre le dijo le dijo a a Hernández de Evo que estaba con su libro yo quiero dejar en claro que los aleros del trigo en Colombia tienen como errores musicales en seguridad que lo han hecho pero si yo le he supervisado en toda la relación yo no pero es que hay unos acordes que están mal aplicados entonces le dijo el maestro Luis Oligio bueno pero están mal aplicados pero cuando suenan usted como los oye si los oye agradables o no dijo no pues si se oyen agradables pero es que hay unos choques hablando sí 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 entonces salieron de esa reunión y llamó a todos los arreglistas de esa época porque en esa reunión nosotros cantamos con todas las orquestas con todas las orquestas de atrás con la orquesta sonorús con Juan y esta reunión tiene por objeto de los clientes ellos van a hablar con todos ustedes van a hablar con el maestro de su libre van a hablar con Iván Uribe van a hablar con Manchu Vargas es decir con el cabezón con el cabezón con el cabezón como es que decían cabecenido cabecenido ah pero decían el mundo aria con todos los brazos con los con el cabezón de los tremendos de ronda de un poco no sé cosas inclusive una cumbia mía entonces digo de ahora en adelante ninguno va a objetar la armonía de las voces de Tío Colón no se las cambie porque no se las cambie vista lo que ellos les presentaban porque antes uno llegaba y grababa la la acetata y entonces eso les lo daban nosotros teníamos que hacer doble la grabación grabarle la acetata las voces únicamente y entonces ellos sobre ellos hacían ah no nunca nos tocaban la armonía porque nos cambiaban la cosa bueno es que la pregunta maestro es así ustedes saben que hubo un monitor que se llamó el feeling pero el feeling sí 30-50 con Antonio Mendo y todos ellos no utilizaban acordes triadas por ejemplo en vez de hacer fa mayor hacían fa 6 o fa con la séptima mayor sí hacían 2 con un séptima mayor o novena por ejemplo entonces para ese entonces ya la armonía funcional yo por eso yo lo vi que usted entra claro el polero no es como garzón y collazo de muy triádico muy consonante sí sino que utilizaban acordes con novena aumentada sí todo eso sí entonces la pregunta que le hacía de usted ¿usted transcribía o usted aprendió eso escuchando escuchando porque inclusive para terminar lo que estaba diciendo entonces el maestro decidió y bueno nos llamó al trigo y dijo Jaime y todo le voy a dar dos consejos el primero no estudié música así quiero oír porque usted no hace lo que aprendiendo música no hace lo que hace ahora y estoy hablando de un tipo y bueno sí un señor muy grande oiga bueno ustedes vivieron de la música que pena la pregunta sí vivimos mucho tiempo o sea ustedes vivieron dignamente de la música ¿ustedes le fue bien con la música? lo que tú ves aquí todo el ladrillito todo lo que tenemos es con la música aquí no hay nada el sal es decir simplemente con la cargada fruto del trabajo como yo he dicho muchas veces nosotros hemos estado en este nivel si está bien ni arriba ni abajo todo lo que sigue es un poco pero si usted no se arrepiente no tiene un grado artístico bueno sigue en vigente pero no pero si uno al salir se nota la diferencia en muchas cosas por ejemplo que los artistas que los artistas músicos tríos llámense lo que llaman que están muy dentro de de aquí sí total siempre ha sido así ahora se han querido formar sindicatos pero dentro de nosotros no hay disciplina no hay unión no hay unión dentro no será es un problema cultural que somos egoístas somos apáticos somos envidiosos egoístas o sea que la culpa también en el fondo es de nosotros porque vean no hay por echarle los caroteros nos aprovechan eso las disqueras nada que si no la interpila pues ustedes saben que el carro estamos hablando de términos muy miércoles de músicos y pronto así entonces no es por echarle flores pero nosotros sí hemos notado que es la cosa mucho músico estudiado ya estudiado claro bueno me cambió el interior también pero pero muy muy bajo por cierto en cuanto a los 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 es decir que tengan por ejemplo un doctorado y la música que la tengan conmigo eso es lo que te queremos que hay más profesionales pero ahora no porque antes primero no había donde estudiar música en conservatorio pero eso era música clásica pero en música popular no había escuelas como hay ahora que hay y acá etc y antes tampoco había universidad si había universidad pero hoy en día hay un poco más de acceso a la educación en fin bueno ya ir resumiendo para no abusar de ustedes no me preocupo ustedes ¿cuántas producciones discográficas hicieron? publicaron 36 36 36 36 36 y se hicieron se hicieron muchas se perdieron muchas porque hicimos en México ah en México en México trabajamos con Rex y con Rex hacíamos unas grabaciones que las utilizaban para pan rico en México en México en México publicitario o sea pero que digamos los datos en el año 200 es trío colombiano sí bueno este también eso lo hicimos con pero es que descubrimos esto sí sí también sí esto lo hicimos con Enrique Aguilar que es el claro sí 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 claro pues entonces Carmen Zahaime y Toni del trío colombia ¿estas son ustedes ahí? ¿de dónde fue eso? ¿este? ¿de dónde fue eso? ¿de dónde fue eso? no nosotros siempre tuvimos las mejores otras bueno mire y te vamos a ahora esta es una sombra de plaza del trío porque aquí te pueden documentar muchísimo es posible que yo anito semanalmente programas de músicas colombianas de todas de todos ¿no? ayer salió salió uno de la orquesta del Caribe de Lucho del Mudez del año 39 al 44 pero no de la orquesta de Lucho del Mudez se fue fundada en el 46 en Bogotá sino antes cuando él estuvo en Cartagena una música muy difícil de conseguir pero ellos van a preguntarnos ahí sí sí no por eso yo les pregunté pues les iba a decir que me gustaría hacerles un programa emitir un programa entonces de de radio ya tengo la música y tendría que ustedes aquí son los que grabamos sí aquí va el profesor perdón que es importante en esta última están los que leen para el programa que tú me lo dices yo me necesito un culé me necesito esto 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 la música también se consigue en youtube sí está bien aquí están todas las funciones aquí está muy bien los contactos todos su trayectoria artística sí es una sumera semblanza bueno oiga ya para ir finalizar a cantante sí y la sonada ya la he escuchado claro ya la he escuchado con los actores con los pupamaro sí nos gustó una pequeña temporada pero yo sí la he escuchado y la sonada pero no sabía que era como vean el mundo español y también con la sonora con la sonora y la mitad de la vega en México hay varias sonoras aquí también hay muchas sonoras aquí hay como 5 pobre Lucho Adelaín debe estar por allá revolcando ella grabó un número con Lucho Adelaín que lindo qué lindo cuerpo qué lindo cuerpo tienes tú acá hace un rato porque ya Lucho Adelaín falleció como 8 años más o menos oiga bueno a ver los tiempos cambian estamos viendo otros tiempos ahora la música también cambia ahora pues la nueva generación habla de música electrónica de todo esto que está pasando reglietón hip hop bueno todas esas variantes de música anglosajona todo esto que se ha perdido ya esto es para la música de personas adultas o la generación escucha esto o qué bueno nosotros hemos llegado hemos llegado a algunas partes de los jóvenes los jóvenes ¿sí? sí porque resulta que acá es muy tradicionalista en Colombia en que esos discos en algunos hogares se conservaban y nosotros teníamos oportunidad por ejemplo ahora ya de llegar a una casa a ver una serenata a ver en sala porque nosotros ya sobre la ventana se acababan y entonces salía salía la señora con tres o cuatro y entonces el hijo por ejemplo fuimos a una serenata de una señora que fue juez y el hijo y el hijo estaba filmando estaba filmando la serenata y entonces cuando dice le dice a mi abuela ¿ah sí? abuela esto no es lo que tú tienes ¿ah sí? ellos son el hijo el hijo el hijo el hijo el hijo el hijo y la señora sí ellos son ellos son ellos son los que yo te decía bueno eso pasa ayer tuve la oportunidad ustedes lo conocen el maestro Oscar Velázquez me acompañó a un salón ¿qué? por aquí por acá Málaga Málaga sí ya se lo conoce Rey Mundo y todo el mundo y personas que hasta en el metro oiga el trío Colombia y el trío América ay perdón el trío América no, el trío América no, el trío América no, el trío América no, no, no cuando nos dicen el trío América dicen que el hombre es negro no, no, no no, no me equivoqué pero no entonces y él personas se le acercaban así como ustedes le comentan así rápidamente entonces estábamos en el metro y él me acompañó allá y yo estuve yo estoy hospedado al frente de él donde el trío ahí al frente ahí al frente estoy yo entonces bueno entonces la gente se le acercaba maestro no sé qué usted estuvo en la cercana de no sé qué y él decía ah sí, sí, sí pero después me decía pero no, ni idea y que o sea para no ir muy lejos Manuel yo soy artesana también todo lo que tú estás aquí y estás diciendo eso es por mí entonces abrí un taller la semana pasada de la corporación cultural es que nosotros tenemos corporación cultural en Colombia y la verdad de tocar en música entonces yo abrí un espacio así y yo me enamoré a mirar las cosas que yo tenía en exhibidas y por su madre y me dijo ¿usted no es del cine colombiano? o sea ese sí bueno ¿ustedes qué mensaje le darían a los colombianos que nos están viendo aquí? a los colombianos sí, a la gente al público general con relación a la música ¿no? con relación a la música sin lastimar a nadie sin lastimar a nadie pero yo simplemente me atrevería a decir que el que quiera hacer seguir para usufructuar la música para vivir de la música creo que no se lo que decir hoy 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 estamos hablando de hoy de música fina sí porque la música popular que es la plata bueno no pero es que es que a uno tampoco puede tomar una profesión por ejemplo si a usted le gustan los animales ¿para qué va a aprender a operar el corazón? la mente ¿qué se dedica a los animales? bueno entonces el mensaje el mensaje mío es que que no tomen la música que los que la sientan pueden entrar a un museo o estudiarla pero que no la vayan a tener como un recurso de vida sobre todo si están en este país aquí es difícil vivir de la música nosotros a los músicos nos toca a mí por ejemplo yo vivo de la docencia yo soy instructor de escena de música pero soy músico entonces esta locura que usted me ven haciendo aquí porque siempre me ha gustado la investigación porque me di cuenta yo estudié la música de Cuba de Estados Unidos de Argentina de Latinoamérica pero hace rato me di cuenta que la música de nosotros no la conocemos ni los músicos ni los bueno los coleccionistas que yo entrevisto ellos tienen toda la colección de discos entonces ellos no son músicos la parte técnica entonces bueno esto bueno toca es entre todos mirar a ver porque Colombia tiene un potencial que nosotros no conocemos yo diría que ni el 20% pues hablo del legado pasado ¿no? porque el legado ocurriendo ahora de esta música de de esta cosa música anglosajona que no tiene nada que ver con nuestra cultura eso y esa es una música comercial bueno yo no voy a entrar a descalificarlo ni mucho menos de música popular esa es otra cosa pero este legado que nos han dejado estos grandes maestros pues hombre que no se conozca y que la nueva generación ahora no sepa distinguir que es un porro un merecumbe una gaita hombre tú eres eso ¿no? porque vale la pena yo mire yo vengo acabo de venir yo por eso llegué tarde aquí a esta cita yo había dicho que pasaba la piel pero usted va a la casa del doctor Alberto Burgos no eso eso no tiene nombre eso está forrado de discos ah no es que nosotros lo tenemos en la mitad aquí no no eso es una cosa impresionante es un coleccionista un señor yo le he preguntado bueno usted fue médico o musicólogo o escritor o investigador pero increíble es increíble un señor que se ha dado la tarea de coleccionar discos pero joyas y tiene programas y sabe bueno entonces bueno uno se pregunta miércoles claro Colombia nos domina RCN y Caracol que nos invaden de cucarachas de no sé qué decir pero la nueva esa emisora no 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 promociona la música de nosotros ni de ustedes ni de nadie entonces esto se perdió porque son encargados de los dueños de la Cone yo te voy a hacer una pregunta tú conociste a Antonio María Peñal maestro lo entrevisté dos veces Antonio o José María Peñaranda o Antonio María Peñal los acervantes nosotros fuimos muy muy amigos de él en el suelo si él fue director de la Sonoluz es decir tiene cierta similitud en el aspecto investigativo ese hombre se perdía corría una canoa de esa y se le día allá arriba adentro a estudiar qué cosa con sin tensión Perla Perla qué número tan no es la gracia tres programas dedicados a él entrevistar a las hijas una en Italia no lucy viven en Cartagena a los Italia el mayor de ellos cuéntenos qué vemos acá aquí vemos algunos de los lugares donde actuamos nosotros en México allá nos desean Carmela y sus colombianos porque es como Melsa José María Peñaranda hizo un tema me voy para Cataca pero este el cantante que murió el año pasado me voy para La Habana Nelso Pinedo Carmela pero eso vine a saber que era una hermana de la esposa de Antonio María Peñarosa que se llamaba Carmela Valencia bueno esa ya era Carmela esos colombianos y esto lo ponían en los hoteles eso fue en el año 69 estos son restaurantes todos de México de México todos estos de México pero este para mí es lo más importante todos fueron importantes el trío colombiano estuvimos en el carne y hijo casi nada pero eso en Nueva York en Estados Unidos en Nueva York en Nueva York en Manhattan casi nada hacíamos la primera parte pura música colombiana y la segunda parte cantábamos inclusive en idiomas cantábamos en japonés en italiano como una especie de una pues bueno Croner era un cantante pero las mujeres que cantaban como se le decía no era vedette bueno o sea que cantaban un repertorio internacional sí claro aquí siempre le ofrecíamos a la gente la música del interior de andina colombiana y en la segunda parte ya nos vestíamos de traje formal aquí era con traje típico colombiano y aquí y en todos los lugares miren en todos los lugares hacíamos lo mismo en todos los lugares hacíamos lo mismo qué bueno hombre en todos los lugares oiga aquí veo unas fotos espectaculares quiénes son esos colombiano sánchez ese fue autor de cine de televisión colombiano sí esos son ustedes sí claro cuando éramos jóvenes y ve yo ¿a dónde están ustedes ahí? aquí estamos Juan ya cuando se murió Jaime Fernando Tony ¿toni cuál es? Tony aquí ese es Tony sí tenía su pelo negro ¿en serio? claro y aquí entrábamos por una alfombra roja a este ¿estos son ustedes? no pero ¿cómo cambia uno? claro siquiera ¿y eso dónde fue? esto fue en Manhattan en Nueva York en Estados Unidos pero ustedes tenían su pinta claro este eran ustedes también claro eso que es televisión de Bogotá de Bogotá eso fue cuando lo que te platicaba ahora que nos contrataron y nos trajeron acá esto aquí fue cuando empezamos cuando empezamos Tony y yo yo era una bebé él es mayor ¿cierto? sí él es mayor ¿cierto? oh sí sí y esto ¿dónde fue en Bogotá? esto era el coro Cantares de Colombia el maestro Iván Uribe que ya se murió Cantares de Colombia ahí estuvo una cantante que se llama Nubia Ordoñez ah Nubia esta es Bogotá otra vez sí aquí está Jairo Villa que ya se murió Jorge Ochoa ya se murió el pisco Hernando Mufari que ya se murió casi todos se murieron sí y aquí está esta preciosa niña pero eso ¿dónde fue? ¿quién es? eso fue en Ibagué ¿ah sí? esta preciosa niña ¿en serio? ah en Ibagué en Ibagué en Ibagué todo esto en Ibagué fue aquí antes se llamaba Cadicón ah sí 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 entonces aquí madre pero qué mano de historia esto todo esto aquí estamos con Daniel Santos el jefe el inquieto Anacoero con el negrito Elbatey con Alberto Beltrán Olga Villot aquí con los Panchos aquí aquí en esta casa aquí en Medellín aquí en el apartamento ustedes han vivido aquí muchos años sí hace mucho tiempo bueno mucho de amor allá con Alba del Castillo ¿dónde está Alba? aquí arriba arriba con mi cuarín de la rusa negra parece que ha sido la mejor soprano que hemos tenido coloratura no ha habido otra como esa no no hay otra no para nada y Guillermo Lamos con el Chato Flores con bueno esto en Panamá esto en Laredo, Texas con los Panchos aquí sí ¿quién vemos acá? aquí vemos a Juan Chodón López el de los Yetis en Bogotá está Estela Estela sí Juan Estela ¿qué? Juan si no se quiere Estela que está en Saico él era de los Yetis sí pero ese es un grupo más de de Goyoy de Guillermo moderno pero muy lindo ah sí León Cardona León Cardona Juancho Vargas no Álvaro Rojas Juancho Vargas sí sí Tony Carmesa eso es ustedes ya acá eso fue aquí sí con John Castaño y nuestro compañero que ya se fue ah fue él ¿cómo se llamaba? pero no se murió sino que se fue pero empecemos la secuencia ¿cómo es? así empezó el trío trío Fantasía ¿acá arriba? sí este que está acá con Elizabeth Villarreal estos dos somos nosotros siempre este es Elizabeth estos dos somos nosotros sí Pedro Ruiz que se murió que se murió hace dos meses ¿quién era? Pedro Ruiz es el papá y otro gran músico ya empezó aquí el trío colombiano con Jaime Fernández sí sí aquí con Hugo Palacio pero eso ¿dónde fue eso? no todas esas fuentes las hemos tomado aquí o en México ¿aquí va? este con Juan Arango en México estuvo en México ¿esos son qué? ¿60? ¿no? sí más o menos sí en el 69 aquí con la hija con Pilar sí bueno aquí con ¿ustedes nada más tuvieron una sola hija? ah tenemos dos hijas una vive aquí con nosotros ah ok Arturo Restrepo que ya es como un hijo nuestro John Castaño sí un requinto extraordinario y Patricia Cardona que también estuvo con nosotros cuando cumplió el trío 50 años sí sí bueno pasemos aquí esto que es el señor el maestro lo hizo ah el señor el maestro eso es lo que sí 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 ya lo vimos sí 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 allá como empezamos los discos a ver acá sí bueno Astrio Colombia eso fue que hicimos que tenemos 17 minutos estos dos son los que este sí ah Astrio Colombia o sea el nombre artístico suyo era Carmen Carmela no Carmenza no Carmenza Carmenza como Carmenza Duque así como Carmenza Rodríguez este es de Navidad pero con música bailable sí sí como era los Lompley antes sí Lompley sí sí este el trío Colombia invita a viajar música latinoamericana esto el trío Colombia invitado esto también bueno pero ya esto son fotos no en color eso todo eso más más nuevo todo esto es sonoluz todo sonoluz ah ustedes grabaron sonoluz todo sonoluz hasta aquí aquí grabamos Seida Codisco Seida Codisco sí claro este es el sello de nosotros sí ese fue el sello no es caray ya independiente ustedes bueno Rex fue en México Rex y qué foto hace esa como está con el delito qué nos pasó no pero a todo el mundo uno se va deteriorando pues eso es normal la vida es así ¿cuál es? fíjeme este es el Rex este es en México en México ese sí fue aquí sí eso sí este también Fuentes fue aquí sí ah Fuentes también grabaron esta es la firma de Pérez Prado que nos firmó un día y vamos allá en México y el rey del mambo eso es por ahí hija que eso nos gustan bien Pilar Pilar cantante Pilar Sorano sí yo creo que ya la conozco la distingo este es Pirless también en México ah sí hicimos dos Stendhal Play cierto y a estos ya estos son aquí de ¿cómo se llama? de ¿cómo se llama? con músicos ah bueno ya estos sí son premios galardones y y todo eso sí sí ¿cómo se llama? Gracias.